¿Qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida a la cooperativa de Trabajo Sabia. Somos un grupo que elaboramos mermelada, frutas en almíbar, licores y barritas de cereal. Pesamos la fruta, la lavamos, luego pasamos a la mesa, descarozamos, pelamos y la cortamos. Allí pasa a este sector de cocción. Aquí se la somete al fuego, la convertimos en pasta, se le agrega acero cítrico y una vez que está bien caliente le incorporamos el azúcar. Luego de que el producto llegue a 62 grados, la envasamos inmediatamente en esa etapa. Y posteriormente se le pone una etiqueta.